El pueblo de Barranquilla Aquí está el pueblo de Barranquilla Se calcula que no menos de 800 mil personas salen a la calle Pero aquí estamos a nombre de Inrevisión Para testimoniar la admiración, el cariño y el respeto que Colombia profesa A esta gente amable, cariñosa, comunicativa e ingeniosa El carnaval de Barranquilla es sin lugar a dudas la fiesta más auténtica La fiesta folclórica que une a todos los colombianos alrededor de esta tacita de plata De esta ciudad hermosa, de esta ciudad que siempre sonríe La ciudad de Barranquilla Aquí salen a danzar los niños, sus madres, su padre, toda la familia Es una hermosa tradición con unos colores muy representativos Mujeres realmente muy bellas, muy hermosas que danzan Y donde están los colores representativos de la ciudad de Barranquilla Y su bandera, el rojo, el amarillo y el verde ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡ Si observamos la manera tan minuciosa como se elaboran estos trajes, trajes anchos de falda ancha que dan oportunidad a la mujer para que danse al compás de la cumbia, la manera apuesta de los caballeros que es una forma muy rígida, un impecable vestido blanco con la pañoleta de color rojo, su mochila de tonos encendidos, el machete con el que se va abriendo paso mientras ellas danzan con una gracia, con una gracia realmente increíble mientras que el público va aplaudiendo. El carnaval no puede morir porque el carnaval está aquí en el corazón del pueblo. Como una diosa egipcia, la señorita Atlántico Aileen Hattin está en este momento desfilando en su carroza. Es una niña realmente muy hermosa, muy bella, que domina la parte superior de la bellísima decoración que tiene su carroza, la señorita Atlántico. ¡Gracias! 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 La muerte llevándose a un agente del orden. En alguien decía, en una expresión muy típica, pues que aquí no se respeta pinta. En todos los disfraces del carnaval tiene que ver la muerte. Hay la guadaña, la que lleva a Joselito Carnaval el martes de carnaval para el miércoles de ceniza, que se lo lleva y empiezan a llevar todas las viudas. Es algo que queremos presentarles igualmente a los televidentes de todo el país en este informe especial. ¡Gracias! 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 formando parte de la organización, la comparsa de los cabezones, es una comparsa realmente muy famosa se abre con los colores tradicionales en los que están confundidos los colores de la comparsa de los cabezones e igualmente los colores de Barranquilla donde se confunden el amarillo, el rojo y el verde ahí vienen los cabezones abriendo este extraordinario desfile del carnaval de Barranquilla y todos al compás de la música ahí está el ingenio de los barranquilleros para inventarse esta comparsa que cada año se innova y algunos rostros son identificables con personajes que tienen mucho que ver con la ciudadanía con personajes de la política, del deporte, personajes del mundo social de la ciudad de Barranquilla esa del Congo Grande, una de las más famosas, está desfilando en este momento los niños formando parte, ¿cuántos años tiene la danza del Congo Grande? 107 años, ¿cuánta gente participa? bueno, participan 100 parejas, pero hoy en poco porque hoy es día de trabajo hoy es un día de trabajo, lo hacen todo el país ante la manera como se ingenian para la elaboración de esto que es la tradición del carnaval de Barranquilla esos gorros que ustedes ven en forma de una teja que están revestidos de festón de flores hechas en papel de colores es el famoso Congo, que simboliza la festividad del carnaval de Barranquilla el carnaval de Barranquilla se está mostrando todos sus aspectos de que conozcan y que sientan el valor de nuestras fiestas y que disfruten, que vengan a visitarnos para que sepan lo que es el carnaval de Barranquilla